¿Qué es una carta transparente? Se fabrica con cartas Bicycle a tamaño natural Pero la verdad es que separar las partes de una carta Bicycle es muy complejo Y yo creo que se pueden ejecutar juegos muy bonitos En breve os realizaré uno una vez explicado el funcionamiento de la fabricación Con cartas fabricadas por uno mismo Bien, cabe decir que como ya he comentado Bueno, ahora le da a Bowen por subirse a mi silla ¿Qué le vamos a hacer? Cabe decir que la fabricación, es decir, el efecto de una carta transparente Hoy toca acrobacias Aparte de fabricación de cartas Bueno, me pierdo con la espontaneidad de uno de mis gatos A Jordan lo tengo al otro lado Tumbado en su cojín Bien, continúo No me pierdo, mantenga El efecto que se lleva a cabo Con la fabricación de las cartas transparentes Es que mostrándola de dorso Con una luz no muy intensa Hay que saberla medir Es importante Yo cometí un error con esta carta Que una luz mostrada desde el otro lado Es decir, buscándole la transparencia a la carta Se puede observar un naipe distinto al que contiene verdaderamente la cara Cabe decir que si os fijáis bien También se distingue el naipe que en la cara se observa Por eso digo que es muy importante saber medir la intensidad de la luz Con una luz más baja que mi linterna Bueno, mi linterna tiene diferentes tonos Pero el más bajo, pues creo que no da suficiente luz Y no se aprecia No lo sé, yo desde cámara no lo sé Yo lo he mirado directamente Y me ha parecido que era poca la intensidad Bueno, el error que yo cometí Es que en la transparencia Si os habéis fijado Habéis visto el naipe del derecho Es decir, como si lo tuvierais de cara Realmente En un naipe girado al revés Debería verse su reflejo Es decir, como si lo viéramos a través de un espejo Lo deberíamos ver de espalda Eso hace que Siendo una fabricación correcta Si la hiciéramos bien hecha No, no cometer el error que yo he cometido Pues el naipe aparecería en este lado Lo cual taparía el índice y el palo Del que luego mostramos de cara Creo que hasta aquí me he explicado suficientemente claro Lo que es una carta de un exparente Y para qué sirve Bueno, para qué sirve Pues evidentemente es para crear una sensación de error Inicialmente en la realización de un juego Por ejemplo La gente la vería a través El naipe que queramos forzar Sería este Y cuando le damos media vuelta Termina apareciendo Es decir, es una Oh, no me sé Una predicción con error Y con efecto final Mucho más alto Bueno Su fabricación Yo no sé cuál es la fórmula original Es decir, yo sé que hay empresas Como Theory 11 o Illusionist Que las fabrican Y creo que Caps Store también Pero Yo os explico Cómo lo he hecho yo Y cómo creo que funciona adecuadamente La carta se compone Se compone de tres capas La trasera Dejándola al interno La trasera Que para que tenga más calidad Yo utilicé Papel de fotografía Como podéis observar Es brillante De este lado no Es brillante Porque es el que se usa para fotografía Y así cogerá Pues una cierta calidad La parte delantera No La parte delantera Si fijáis No brilla Esta si brilla Y esta Perfecto Así que Con un papel de foto O no Eso da igual Es importante Que lo uséis Si lo tenéis Porque le da mayor intensidad Al color Y así De esa manera Tapa mejor Su contenido Con el color rojo Tapa el contenido del rojo De la parte de adelante De la cara Del naipe Pues en el dorso Utilizaremos un papel Foto En la cara Un papel normal Cartulina 230 gramos No Mucho más gruesa Así que Utilizaremos Una segunda hoja Para hacer la cara La que veríamos Esta Madre mía Se me engancha Esta Sería esta Y no iría Directamente pegada Sino que Una tercera hoja Bueno yo tenía Hice pruebas Si tengo una Hecha por ambas caras Porque en el juego original Las cartas Yo no lo he dicho Pensaba decirlo Las cartas transparentes Fueron fabricadas Inicialmente Si no me equivoco Al menos así lo he leído En el libro De la cartomagia De Hofzinscher Hofzinscher Era un mago alemán De los años Siglo XIX Creo recordar No estoy muy seguro Bueno y él Fue el que las inventó Y él las hacía Pues de doble cara Con Naipes Originales De aquellos tiempos Bueno Hecho así No me dio la sensación Que funcionara Bueno Utilice una dama De corazones Con Todo su contenido negro Encontrado en Google Y no No me resultó Yo creo que es Mejor utilizar un palo Palo alto Negro Aquí detrás Hay unas de tréboles Era para hacer pruebas Y Bueno lo he dicho Si utilizásemos Bueno Lo que os quería mostrar También era El dorso Realizado con un papel normal Si os fijáis Cambia su intensidad Así que es importante Vale Pues Una carta O un papel Para la fabricación Del dorso Otro Para la fabricación De la cara Y otro Invertido Para el naipes interior Así que iría La carta se compondría De una de dorso Pegada En sentido contrario Pegado de cara Con el blanco Hacia afuera La carta interna La negra Es importante Utilizar una negra Y otro papel Dibujándole la cara Normal Vista De frente En el otro lado O sea que esto se compone De tres hojas Creo que queda claro ¿Verdad? Perfecto Pues ya dependiendo Del tamaño que le deis Y del papel que utilicéis Pues que sepáis Que en principio Esta metodología Es suficiente Como para poder fabricar Cartas Transparentes Probablemente No estoy seguro Pero yo creo que sí En Magic Trick Pues pondremos un artículo Para ponerlas a la venta Y quien lo desee Que no tenga impresora O no desee hacerlo Por su propia cuenta Pues nosotros Se las fabricamos Por un módico precio Sin ninguna duda Bien pues Creo que Boguen se me ha sentado Encima del mando Y después de los malabares Y otras cuestiones Doy por finalizado el vídeo Espero que os haya gustado Que le saquéis mucho provecho Y nos vemos En el próximo Hasta entonces ¡Gracias!